Música Bueno, bienvenidos al programa Vamos a Conversar de la UTV, el canal de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y hoy nos acompañan nuestros invitados, el doctor Fernando Chung-Ming y Adam Garnick, de la Universidad de Pensilvania. Ellos son docentes y estudiantes de la Facultad de Leyes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Bienvenidos a Honduras y gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Justamente vamos a hablar en este momento sobre un tema muy importante, que es el tema de la inmigración y cómo es vista la inmigración desde las personas que trabajan en Estados Unidos, los académicos que están en las universidades de Estados Unidos y principalmente desde el punto de vista legal. Qué implicaciones tiene la inmigración, cuáles son las condiciones en que se puede emigrar, cuáles son las leyes de inmigración, qué factores influyen en que una persona que llega a Estados Unidos pueda acceder a un tipo de asilo y todos estos aspectos que tienen que ver con el tema legal de la inmigración. Bienvenidos. Gracias, gracias por invitarnos. Un placer estar aquí en Honduras y gracias a UNAM y a Flaxo. Y gracias a ti, César, por invitarnos desde tan lejos. Sí. Bueno, vamos a empezar por Fernando. Fernando, tal vez nos puedes explicar cómo es la ley en Estados Unidos, qué implicaciones tiene la ley en Estados Unidos y cuáles serían las características y qué implica todo este proceso de inmigración una vez que los migrantes llegan a Estados Unidos. Sí, cómo no. Pues la ley de inmigración es un poco compleja. Me toma 14 semanas, que es un semestre, un periodo, para explicar, pero trataré de hacerlo en cinco minutos. La ley de inmigración en Estados Unidos permite a personas entrar por corto tiempo. Y hay 24 maneras que una persona puede entrar temporalmente. Por ejemplo, como turista, por ejemplo, como estudiante o para trabajar temporalmente. Una empresa puede solicitar a una persona para que trabaje en un hospital o un restaurante. Y esos son ejemplos por lo cual personas pueden entrar temporalmente. Ahora, si una persona, por ejemplo, un hondureño, se quiere quedar en los Estados Unidos permanentemente y lo que decimos en la calle es recibir la tarjeta verde, la green card o la residencia, hay tres o cuatro métodos clave que uno puede usar para entrar a los Estados Unidos y quedarse permanentemente. La primera manera, que es la manera más fácil, es ser patrocinado, reclamado por un familiar. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, o tu hermano, tu hermana. Esas personas tienen que ser documentadas en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, César, si tienes una hija de 21 años o más que dejaste en California, esa hija americana de 21 años puede reclamar a su papá, que eres tú. O si tienes una esposa o alguien, una americana vino a Honduras, la conociste en el museo, se casaron, ella regresa a los Estados Unidos, ella te puede reclamar. Así que, en fin, una manera fácil de llegar a los Estados Unidos legalmente es ser patrocinada por un familiar. La segunda manera es si un empleador, una prensa te emplea. Vamos a suponer, yo soy un hospital, no encuentro ningún americano que quiera ser enfermero o enfermera, pero tú, César, tienes tu certificado en enfermería. Yo, como la prensa, el hospital, digo, necesito un enfermero. No puedo encontrar un americano que sirva como enfermera. César tiene habilidades como enfermera, enfermero, y yo tengo 25 dólares a la hora que le pagamos en esta parte de los Estados Unidos a una enfermera. O sea, el gobierno americano, darle la residencia a César. Y la tercera manera de varias, cuya, si una persona quiere quedarse en los Estados Unidos permanentemente, si no tiene familia que lo pida, si no tiene empleador que lo pida, la tercera manera es pedir protección. Y decir, si me devuelven a China, a Etiopía, a Honduras, yo tengo miedo a que me devuelvan a mi país de origen porque voy a ser perseguido por una de cinco razones, o tres o cuatro razones, pueden ser combinación. Tengo miedo a que me deporten por mi raza, yo soy garífona, y si me deporten a Honduras, me van a matar. Yo tengo miedo a que me deporten por religión, yo soy musulmán y todo el mundo en Honduras es católico. Estos son mentiras, como ejemplos. La tercera razón es yo tengo miedo a ser perseguido y me devuelvan a Honduras por mi grupo social. Yo soy transgénero, nací como hombre, pero mi apariencia es mujer y me van a torturar o la policía me va a violar por mi grupo social, que soy transgénero, o mi opinión política. Tengo una lengua grande, larga, estoy contra el gobierno, tengo ahí fotos en la prensa cuando yo estaba manifestando contra el ministro de yo no sé qué, y si me devuelven a Honduras voy a ser perseguido. Así que el asilo, y podemos ir más profundamente en esto después de la pausa, para recibir asilo una persona de cualquier país en el mundo tiene que dar prueba de que tiene miedo, el miedo es bien fundado, de ser perseguido por razón de raza, religión, nacionalidad, grupo social, o una opinión política. Ok, muy bien. Adam, un poco conversamos, ¿qué implicaciones tiene vivir en Estados Unidos? ¿Cuáles son los riesgos, los factores, las condiciones que encuentran los ciudadanos, por ejemplo, hondureños, que ingresan a Estados Unidos, principalmente en temas que tienen que ver con salud, educación y la vida cotidiana de ellos? Sí, lo que me enfoco es los inmigrantes indocumentados. Lo que explica Fernando es los procesos legales, pero la realidad ahora es los temas más relevantes a los hondureños que viven en los Estados Unidos por la mayor parte, es cuáles son los retos y los problemas a que se enfrentan los inmigrantes indocumentados. Y hay cuatro. Primeramente es empleo. Otro es vivienda, educación y salud pública. Y el empleo es probablemente lo más complejo, porque por un lado tenemos leyes que dicen que un empleador no puede contratar a un inmigrante indocumentado. Pero, por otro lado, tenemos ocho millones de inmigrantes indocumentados trabajan en los Estados Unidos. ¿Cómo pasa? Pero, básicamente lo que pasa es, los empleadores tienen tres opciones. Primeramente, pueden contratarse a un inmigrante indocumentado con documentos falsos. Y eso es lo más común. El segundo es, básicamente, los empleadores pueden no cumplir la ley. Y el tercer es cuando los empleadores pagan solamente en efectivo, bajo la mesa, básicamente. Y todo lleva a mucha, mucha explotación de los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, ellos tienen derechos sobre un salario mínimo, que es casi ocho dólares en los Estados Unidos, pero está cambiando ahora, más o menos. Pero la mayoría, casi la mayoría de los inmigrantes indocumentados de Andorra, de México, no ganan ese salario mínimo. Y eso es un gran problema, porque trabajan duro y no reciben el dinero que deben. Y el costo de vida es altísimo en los Estados Unidos. Sí, entonces parece buenísimo recibir ocho dólares por hora, pero en realidad la renta y toda la vida en los Estados Unidos es carísima. Pero lo que está pasando ahora es que cuando hay violaciones en el lugar de trabajo, y hay muchas, contra los inmigrantes indocumentados, estos inmigrantes no tienen recursos contra sus empleadores. Y vemos cada día situaciones en las cuales los empleos tratan de mandar a los empleadores y no pueden ganar sus casos. Es imposible en los Estados Unidos. Entonces, básicamente, no tienen dinero al fin del día, o por lo menos un medio de su salario. Y eso es probablemente lo más importante en los Estados Unidos ahora. Sí, hemos escuchado que muchas personas se van de Honduras y de otros países por muchas razones. Razón número uno es no tengo trabajo en mi país. Me voy de Brasil, me voy de Etiopía, me voy de México. Pero cuando llegan a los Estados Unidos, como han oído, enfrentan este problema de discriminación, no le pagan lo que deben pagar, o les roban el pago, o lo amenazan con, si no te callas la boca, te voy a reportar a inmigración, y te van a reportar a Brasil, a México, a Honduras. Así que los indocumentados viven en maneras muy dificultosas, no solamente en el empleo, pero en otras partes de su vida. En viviendas que los apartamentos no viven, son terribles, y no pueden quejarse por su estatus legal inmigrante. Y como vamos a explorar un poco más, también sus hijos, a acceder a la escuela y también a salud. Otra cosa que también podemos discutir es que arriba de ser indocumentados tienen estos problemas, y también tienen problemas mentales, porque todo esto causa un tipo de estrés y un poco de trauma. Así que en el mundo de inmigración y de rugio, hablamos de tres tipos de trauma. El trauma de que sufriste en tu país de origen, en esta situación, las maras, la violencia, la corrupción. El trauma del viaje, yendo de Honduras hacia Guatemala, hacia México, y fui violada como mujer. Y la tercer trauma es la trauma que siento en el país final, donde la gente no habla en español, donde no encuentro empleo, donde soy discriminado, donde no me pagan lo que me merezco, donde tengo tos y no sé dónde ir. Así que llamamos esto el trauma triple que muchos inmigrantes sufren. Así que en estos talleres que estamos dando aquí en la universidad, estamos hablando de cuestión de inmigración y cuestión de retos que el inmigrante sufre. Pero, por ejemplo, si hablamos de educación, si yo soy un indocumentado en Estados Unidos, yo me fui, llegué a Estados Unidos indocumentado con mi hijo o mi hija, ¿tengo derecho a acceder a los servicios de educación, a los servicios de salud, cuando entendemos que la salud es privada y tengo que tener un seguro, yo puedo adquirir un seguro de salud, un seguro médico, y tengo acceso? ¿O cómo es el tema de educación y salud? Es una pena porque, como dijo Fernando, es que muchos inmigrantes vienen con problemas mentales y no pueden recibir ayuda o atención médica cuando llegan a los Estados Unidos, porque la mayoría de los inmigrantes son ineligibles para nuestros programas de seguro médico y los hospitales, por la mayor parte, sí. Pero hay algunas excepciones como emergencias, pueden recibir atención médica, pero, de nuevo, es casi imposible porque el costo de atención médica es enorme y muchos, muchos de los inmigrantes no pueden pagar por eso. Ahora, para contestar tu pregunta, también depende en el estado donde cae el inmigrante indocumentado. En algunos estados, por ejemplo, en el de nosotros, en el estado de Pennsylvania, y vivimos en Filadelfia, que fue la primera capital de los Estados Unidos antes de trasladarse a Washington, tenemos en nuestra ciudad, en nuestro municipio, tenemos centros de salud públicos, tenemos ocho en diferentes municipios, barrios, y en esa ciudad, en Filadelfia, en el estado de Pennsylvania, un indocumentado puede ir a uno de estos centros de salud comunitaria y te ayudan con lo básico. Si tienes cáncer, no, pero lo básico te pueden dar inyección para la tos o te pueden dar aspirina, etc. Otros estados no tienen esto y te piden tus documentos, y si no tienes documentos, pues vete. Y eso es malo desde perspectiva de salud pública, porque si tú, el indocumentado, tiene neumonía y empiezas a asociar a todo el mundo, me la vas a pegar a mí, el americano. Así que no tienes razón de que no le prestamos servicios médicos al indocumentado, porque el illness, la enfermedad tuya me la vas a pegar a mí. Y en términos de la otra pregunta que hiciste, el adulto que lleva un hijo, el hijo también es indocumentado. ¿Ese niño tiene el derecho de ingresar a una escuela pública? Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo en los 1800, 1980, definitivamente sí, porque nuestra Constitución americana ha sido interpretada que la educación es un derecho. La salud pública no es un derecho, pero la educación es un derecho según la interpretación de la Constitución. Así que todo niño, no obstante su estatus documentado o indocumentado, tiene derecho a ir a la escuela pública. Y el jefe de la escuela pública no puede preguntar al niño, enséñame tu pasaporte americano o tu acta de nacimiento americana. Tienen que aceptar a todo niño. Incluso, si eres niño y eres indocumentado y tienes alguna habilidad o deshabilidad, no puedes aprendizaje, no puedes leer muy bien, el gobierno te tiene que dar un asistente para que te ayude a la escuela. No quiero que esta información motive a la gente que diga, vamos a los Estados Unidos, la vida todavía es muy dificultosa, pero con todo eso, menos mal, que por lo menos en el campo de educación para niños en la escuela primaria y secundaria, todo niño tiene derecho de ingresar gratuitamente sin ser discriminado por su estatus de edad. Sí, y tienes que ir. Si tu papá no te pone en la escuela, pueden dar una multa al padre y el niño lo matriculan en la escuela. También tenemos escuelas que son escuelas online. Recibes tu educación a través de la computadora. Esto asume que tienes computadora en tu casa y esto asume que tienes dinero para pagar por el internet. Pero por lo menos existen escuelas en varios estados donde si por alguna razón no quieres matricular tu hijo en una escuela con otros niños, puedes matricular en una escuela de internet donde pueda aprender. Pero en términos de salud pública, algunos estados, no es todo, las personas indocumentadas tienen acceso y en otros estados, en todos los estados, los niños documentados o no, tienen el derecho de asistir a la escuela pública. Pero los niños, pero si estamos hablando ya de jóvenes, adolescentes o jóvenes ya mayores de edad, si estudiaron en su país de origen y quieren seguir estudiando en Estados Unidos, por ejemplo. Págalo, págalo, no, págalo, tienes que pagar. Y si tú, por ejemplo, como una persona adulta quieres ir a la universidad, tenemos dos tipos de universidades, universidades de dos años que se llaman universidades comunitarias, community college, y entonces también tenemos universidades como esta que son de cuatro años. Y aún las universidades de dos años hay que pagar y hay que pagar como 250 dólares por crédito. para graduarte. Así que no hay universidades gratuitas, hay que pagarlas. Y algunas te cobran más y otras te cobran menos. Bueno, gracias Fernando y Adam. Vamos a una pausa. En la siguiente parte vamos a conversar un poco sobre esto que es ciudadanía, que es residencia, que es la green card, para un poco ver cuáles son las diferencias, cómo se adquiere una ciudadanía, cómo se adquiere una residencia. Y también un poco profundizar en estos problemas de salud, educación y trabajo, el tema en Estados Unidos de los inmigrantes. ¡Gracias! 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 Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Vamos a Conversar. Seguimos sobre el tema de inmigración, principalmente el tema legal. Fernando, un poco, si nos puedes clarificar, porque creo que hay algunas confusiones en algunos temas. Por ejemplo, ¿qué es residencia? ¿qué es ciudadanía? ¿qué es la green card? ¿si esto es lo mismo? ¿o cómo se accede? ¿cuáles son los mecanismos? Y el otro tema es también, ¿cuáles son las condiciones cuando no aplicas, la no aplicabilidad a estos sistemas, cuando no puedes aplicar a una residencia? ¿cuáles son las limitaciones a aplicar a eso? Pues, la residencia y la green card son sinónimas, es la misma palabra. Y yo puedo decir, yo soy residente, tengo mi green card, mi tarjeta verde, porque fui reclamado por un pariente. O yo puedo decir, yo tengo mi green card, yo soy residente, por favor, no me pueden deportar, porque un empleado, una prensa me reclamó. O yo tengo mi residencia, yo tengo mi green card, porque yo misma me auto pedí, porque dije y gané mi caso de asilo. Así que green card, residencia es sinónimo, son las mismas palabras, la única diferencia es que diferentes personas residenen su residencia a través de diferentes metodologías. como para repetir, residencia adquirida por pariente, residencia adquirida por empleo, residencia adquirida por recibir asilo. Algo que no, también hay una cuarta manera que jóvenes pueden recibir la residencia, es que si dan prueba de que están, están solos, y no están acompañados, sus padres no están aquí, no están en los Estados Unidos, por ejemplo. Aunque tengan sus padres en los países. Exacto. Hola, yo soy hondureño, mi padre me manda, o yo vine por mi cuenta, en un tren, aquí me encuentro en las calles, en Texas, no tengo donde dormir, si una corte municipal de Texas, o de Pennsylvania, o de Nueva York, o de Chicago, donde sea, decreta que yo estoy no acompañado, con ese decreto judicial, se lo llevamos al Ministerio de Inmigración, y me puede dar una residencia. Así que es una cuarta manera de recibir la residencia. De nuevo, reclamado por pariente, esposa, hijo, etc. Reclamado por una prensa, reclamándome por asilo, reclamando porque soy un niño menor de edad. Y la quinta manera, que también podemos discutir ahora mismo, es reclamado porque soy abusada. Mi esposo americano, mi esposo que es un residente, se casó conmigo y me dijo, si tú no eres mi esclava, y si tú no haces lo que yo te digo, yo no voy a preceder con el proceso, y no te voy a pedir. Y así que haz lo que yo te digo. Entonces, una persona abusada, necesita, como dije hace cinco segundos, necesita alguien que la patrocine. Por decir, el patricionador, es abusivo, la mujer, y casi siempre es mujer, se puede autopatrocinar, diciendo, el que me reclamó, mi esposo que es americano, me está abusando, por favor, inmigración, ministerio de inmigración, deme la residencia. Yo sé, yo entiendo que necesito un espíritu, un fantasma, no me puede reclamar, pero el que me va a reclamar, me está abusando, deme la residencia. Así que esas son cinco de varias maneras, que personas de Honduras, cualquiera país, puedan recibir la residencia. Y la última es asilo. No tengo familia que me pida, no tengo compañía que me pida, no soy un menor de edad, nadie me está abusando, yo tengo miedo de ser regresado a África, o a Nigeria, o a China, o a Jamaica, o a Honduras, por mi raza, nacionalidad, grupo social, u opinión política. Esas son las maneras, en que uno puede recibir la residencia. Así que la residencia es el resultado de una de esas estrategias. ¿Y la ciudadanía es otro paso? Sí. Entonces, después de tener la residencia, la green card en mi cartera, por tres o cinco años, si quiero, no tengo, pero si quiero, puedo solicitar para hacerme ciudadano. Y para ser ciudadano americano, hay que dar dos pruebas. Número uno, tengo que tener mi residencia de tres a cinco años, por ese tiempo. Y número dos, tengo que tomar un examen de historia de los Estados Unidos. Y me van a preguntar cuántas estrellas tiene la bandera americana, cuántas franjas, cómo se llama el primer presidente, el segundo presidente, el tercer presidente, cuál es el artículo dos de la constitución americana. Y me lo tienes que preguntar en inglés. Me lo tienes que contestar en inglés. Ahora, hay excepciones sobre ese examen. Y no quiero complicar, pero básicamente, si uno tiene cincuenta y cinco años, que se considera, eso es súper viejo, puedes tomar el examen. Si eres de cincuenta y cinco años de edad y has tenido la residencia por quince años, tienes que tomar el examen de la historia de los Estados Unidos, pero lo puedes tomar en tu idioma, ruso, chino, español. Y si eres súper viejo, que es sesenta años o más, y estás en los Estados Unidos por veinte años, también puedes tomar el examen en tu idioma nativa. Así que, tengo sesenta años, vine de rusa, mi hijo me apadrinó de rusa, he tenido mi residencia ya veinte años, pero tengo sesenta años, me pueden hacer el examen para convertirme en un ciudadano americano, y el examen me lo pueden hacer en ruso, en chino, en español, en el idioma. Porque eso asume que personas de cincuenta y cinco años y de sesenta años ya no le entra mi información en el cerebro. Así que, la ley es un poco humanitaria, comprendiendo que viejos de cincuenta y cinco años y sesenta no pueden aprender una lengua nueva. Pero, me he preguntado, con este cambio en las leyes, con este nuevo gobierno de Trump, ¿han habido cambios en las leyes de inmigración? ¿Qué impacto tienen en los documentados? Sí, pues, yo creo que en la parte de la ley de inmigración sí misma, no había, vamos a hablar de tres cambios que han sucedido. Número uno, el 27 de enero, día que nunca se me olvida, hay muchas propuestas, pero no hay muchos cambios reales. Trump dijo que personas de cinco o seis países no pueden entrar a los Estados Unidos. Así que, es uno de varios cambios. Cambio número dos, que es una propuesta, como dijo Adam, no es un cambio todavía, es que si quieres, como dijimos, si quieres recibir tu residencia a través de reclamación de familiar, de empleo, hay que pagar. Llena, completas un formulario y pagas 500 o 600 dólares. Solamente hay una propuesta. Ahora hay una propuesta que si quieres solicitar asilo, tengo miedo de que me vuelvan a Honduras, no me devuelvan, por favor. Van a, hay una propuesta que el solicitante de asilo tiene que pagar una cuota, que no tiene sentido porque un solicitante de asilo es pobre. Vino sin ropa, con una mochila asignada, de dónde va a sacar dinero a esa persona. El otro cambio que está ahora y está bajo litigación es que si quieres, si estás en la frontera del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, en California y quieres solicitar asilo, tienes que poner tu nombre en una lista y esperas en las calles de Tijuana. Cuando tu número 899 te lo llaman, puedes cruzar el puente a California, plantar tu caso, tengo miedo de ser perseguido si me vuelves a Honduras por mi grupo social, mi grupo social es soy un joven, la Mara me está persiguiendo, pero después que plantea tu cuento en 45 minutos, una hora, no te puedes quedar en los Estados Unidos, cruzas el puente de nuevo y tienes que regresar y vives en una casa familiar, en un albergo en la calle porque ese es un cambio recién. Así que han ido dos o tres cambios en el campo de inmigración que ya pasaron o que son propuestos. Pero estamos hablando de esa propuesta, de ese cambio, o sea, ¿qué implicaciones tiene para un inmigrante llegar, plantear su caso en Estados Unidos y al retornarlo, por ejemplo, en este caso a México, más o menos cuánto duran esos casos, cuánto tiempo tiene que permanecer este ciudadano en México, qué implicaciones tiene para él y para el país que está, el caso este en México. Por eso estamos a dar el medio aquí para concentrar al pueblo hondureño y organizaciones sin fines de lucro de lo que está pasando. Bueno, para contar un cuento bien de asilo, tengo miedo difundado de ser perseguido, me van a torturar, me van a poner en la cárcel, los vecinos me van a tirar piedras porque soy transgénero, todo eso toma como 45, 50 minutos o quizás más. Así que multiplica una hora multiplicado por miles de personas que están antes de ti en cola. así que pones tu nombre en la cola, tú eres persona número 1236, tienes que esperar 1236 horas en Tijuana tirado en la calle o en la estación de tren o donde sea. El, el, la comunidad mexicana y al principio era muy, muy humanitaria con los hondureños. Yo serví como voluntario el 3, 4, 5, 6 de noviembre y fui a la ciudad deportiva en Ciudad de México y el gobierno mexicano armó carpas, comedor, baños, barbería para el pelo, kioscos para salud y todo. Cuando las caravanas continuaron a ir al norte, la comunidad de Antijuana muy amable, pero se cansaron y, y, y ya, no tienen, están cansados y no hay recursos y la implicación es que para contestar tu pregunta el hondureño si eres persona dos mil treinta y tres en la lista, tienes que esperar en Tijuana en un año o dos años porque para para dar tu cuento, tu historia fácilmente con evidencia o para que luzcas honesto, eso toma tiempo y hay muchas personas delante de ti. Así que estos hondureños que se creen que va a ser fácil tienen que esperar todo ese tiempo poner tu, primero, suerte en que, ¿dónde está la lista? ¿Dónde pongo mi nombre en la lista? Y después tienes que estar constantemente escuchando, oye, número 235 María Álvarez y si no oyes tu nombre y te nombran y tú no apareces para cruzar el puente, pierdes su turno y tienes que empezar debajo de la lista. Así que es toda una serie de problemas que esta política nueva que en inglés se llama Mexican Protection Protocol, protocolo para protegerte a ti el indocumentado en México pero ojo porque México es un poco peligroso aunque la comunidad mexicana ha sido muy humanitaria y se entiende que la comunidad en Tijuana ya está cansada de toda esta gente tirada en el piso con hambre los pobres con frío es frío ahora bueno ahora es el verano pero hay serie de problemas de salud pública de orina en las calles de baños de comida peligro peligro Tijuana es un centro donde hay 20 compras de drogas así que especialmente comunidades vulnerables mujeres jóvenes debieran de pensar y estamos aquí no para incentivar ni de incentivar las personas que se quieran ir pero solamente para dar conocimiento de lo que está pasando y si tienes el chance de ganar un caso de asilo o alguien te pide una prensa o tu familiar entonces como dice Aram tienes problemas con vivienda todavía tienes problemas con vivienda con ser discriminado con acceder a la escuela salud pública todo eso si entonces estamos hablando de que las caravanas que emigraron de Honduras o salieron de Honduras hacia Estados Unidos llegaron a la frontera con Tijuana están solicitando asilo o sea eso significa que estas poblaciones van a estar ahí por lo menos un año o dos años entonces estamos hablando de una emergencia humanitaria en la frontera norte de México y en la frontera sur de Estados Unidos entonces es un problema grave es un problema grave y en otras situaciones personas que están en segundo país los Estados Unidos entrevistan a esas personas en segundo país y si califican con la definición de refugiados lo mandan lo reasientan creo que es la palabra en español a los Estados Unidos por ejemplo soy vietnamita me pongo un bote y caigo en Tailandia voy a un campamento de refugiado en Tailandia le digo mi cuento al que me quiero ir al kiosco canadiense al kiosco de Australia al kiosco estadounidense y si me reconocen como refugiado de Vietnam a Tailandia de Tailandia a Nueva York o soy surafricano de Suráfrica o etiopiano de Etiopía voy al lado a Kenya y voy a un campamento refugiado de nuevo voy al kiosco ABC y si los americanos me reconocen como refugiado porque di prueba de que tengo miedo bien fundado de ser perseguido me mandan a Louisiana por qué no usamos ese mismo protocolo en México soy hondureño voy a un segundo país vamos a llamarlo México voy a un campamento de refugiado en la ciudad deportiva de México donde ahí está el kiosco canadiense el kiosco y entonces si me reconocen como refugiado por qué no me mandan al tercer país los Estados Unidos así que tenemos ese sistema esa infraestructura desde los 1980 lo que no entiendo es por qué no usan esa misma infraestructura en este contexto en vez de tener a personas esperando en Tijuana entiendo bien que si eres vietnamita debieras esperar en Tailandia hasta tu turno bueno por qué no hacemos la lista el turno todo eso en Ciudad México en una manera eficiente organizada en un campo de refugiados en el lote de parqueo que está vacío allá en el barrio bla 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 en México pero entonces la crisis humanitaria está pasando en Tijuana esto se puede remediar si usamos esta infraestructura este protocolo que ha existido por años con refugiados de otros países o sea que en este momento estamos hablando que la población que está en la frontera con Estados Unidos que está solicitando asilo está a la deriva a la interperie no hay una respuesta de parte de las instituciones no se ha declarado una emergencia humanitaria no hay campos de refugiados entonces está a la deriva entonces una de las sugerencias sería que utilicemos este protocolo que ya existe y instalar campos de refugiados en México como segundo país para que ellos puedan solicitar asilo a un tercer país sea Estados Unidos Canadá u otro país que pueda invitarles si eres sirio o iraquí puedes ir al país al lado Jordán o Líbano y vas a un campamento de refugiados en Jordán o en Líbano y dices mira yo soy iraquí o yo soy sirio el dictador el presidente me va a matar porque estoy contra él americanos canadienses o sea escúchenme y si el americano te reconoce como refugiado en este segundo país Jordania o Líbano te mandamos como resentimiento a los Estados Unidos a Michigan por ejemplo donde hay una comunidad árabe muy grande ¿por qué no hacemos ese mismo protocolo con lo que está sucediendo ahora en el sur? ¿pero será que tiene que ver con el tema de que estos países son considerados que están en guerra mientras que Honduras por ejemplo no es un país considerado en guerra aunque tenemos de las tasas más elevadas de homicidios en países en paz que no tienen conflictos bélicos? pero bueno incluso la definición de un refugiado como hemos dicho es temor bien fundado de ser perseguido por causa de raza nacionalidad opinión política no coma estar en venir de guerra civil eso no es la definición de refugiado Irak por ahora no hay guerra civil está caliente el país pero no hay guerra civil y muchos iraquíes han sido considerados como refugiados Etiopía tampoco tiene guerra civil y muchos etiopianos han ido a Israel por ejemplo cruzando por Sudán a Israel fueron a la embajada americana en Israel y dijeron soy refugiado de Etiopía no me puedo quedar en Israel por varias razones por favor escúchenme y considérenme como refugiado y hemos aceptado personas de Etiopía Eritrea de países que no están en guerra y son por diferentes razones hemos aceptado mujeres del país Mali dicen soy joven tengo miedo de que me persigan porque me van a cortar mis genitalia es una costumbre de mi país y ese es un monto de persecución por mi grupo social mi grupo social soy una joven mujer que no me han hecho esta operación y la que me la va a hacer no son soldados es mi propia abuela que me va a cortar por favor no me puedo quedar aquí en Kenia soy de Mali mándenme a los Estados Unidos y hay casos que han ganado estas mujeres de Mali no vienen de Mali de guerra civil sino están huyendo de este tipo de costumbre tradicional donde le cortan parte de su vagina entonces así que no hay guerra civil en Honduras pero una persona que pueda dar prueba que se está escapando por nacionalidad raza opinión política grupo social escapando la mara transgénero etc hay posibilidades que puedan ganar pero tienen que dar prueba y si no tienen prueba tienen que lucir bien honestos y con mucha credibilidad porque entonces el burocrata que está oyendo tu caso puede decir esto es un mentiroso una mentirosa voy a rechazar regresa de México y buena suerte si quieres regresate a Honduras bueno otra serie de preguntas por ejemplo en este caso se ha amenazado desde Estados Unidos a los países del Triángulo Norte con el recorte de ayuda de la ayuda al desarrollo que brinda Estados Unidos a estos países por no detener la inmigración como se visualiza eso que impactos puede tener como lo ven desde los ciudadanos de Estados Unidos eso no tiene no tiene no tiene sentido porque si yo me voy de Honduras porque no hay trabajo no hay hospital las carreteras son malas el gobierno es corrupto si otros países Canadá Australia Estados Unidos manda ayuda para mejorar las calles los hospitales y si mi país está bien yo estoy feliz en mi país no me voy a ir así que tiene sentido de dar asistencia económica asistencia internacional a países que necesitan ese fondo porque infraestructura y organizaciones buenas resultan en ciudadano bueno resulta en que yo no me voy a ir entonces esta política nueva que dijo la administración que va a cortar asistencia a Honduras Guatemala etcétera no tiene ningún sentido por lo que tengo entendido donde no ha cortado asistencia es al sector militar entonces donde debiera aumentar asistencia financiera es al sector humanitario social ayudar a mejorar la policía las escuelas las carreteras que no tengan baches etcétera y si yo y si gracias a asistencia internacional y no no debiera ser los Estados Unidos solamente pero de Canadá etcétera si mejor si mejor el país entonces los jóvenes y los adultos no se van a ir porque me voy a ir si mi escuela es buena si el hospital es bueno si la policía no es corrupta etcétera entonces esa política nueva de cortar asistencia internacional para mí que soy uno de millones de americanos no tiene ninguna no tiene sentido ahora de acuerdo yo pago mis impuestos de un dólar que gano quizás 25 centavos al gobierno americano un centavo debiera ir un centavo uno o dos centavos se debería de quedar en los Estados Unidos para mejorar mi propia infraestructura mejorar mis puentes etcétera pero también un poco de mi impuesto yo soy una persona caritativa debiera de ir a otros países también no todo para mí para mí un poco y para ustedes también un poco África Asia Latinoamérica el Caribe bueno gracias vamos a una nueva pausa comercial al regresar vamos a establecer ya las conclusiones y también conversar sobre lo que sigue de estos talleres que se están dando en las diferentes zonas del país que se están dando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas condiciones que tienen que tomar en cuenta y tienen que pensar para emprender la ruta migratoria. Mi conclusión, pues, primeramente me gustaría decir, hemos aprendido muchísimo en los últimos días, gracias a usted. Mira, viajamos ayer al sur del país, a Chuluteca, y estuvo un día buenísimo. Y aprendí mucho del país y de los problemas. Y me di cuenta de que hay muchos problemas acá y por la frontera y dentro de los Estados Unidos. Y lo que estoy pensando ahora es, a pesar de estos retos en cualquier parte del viaje, todavía tendría sentido irse. A lo mejor, para un hondureño tendría sentido irse para los Estados Unidos. Pero es importante, recuerde que hay muchos retos en cada parte del viaje. Por la frontera, como dijo Fernando, y dentro de los Estados Unidos también. Pero, de nuevo, nuestros talleres y lo que decimos, no es para incentivar o desincentivar a alguien de hacer el viaje para el norte. Sí, pues, hay un convenio internacional que suena muy bonito. Es la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Tiene 30 artículos. Uno de los artículos, creo que es el artículo número 12, dice que todo el mundo tiene el derecho de salir y todo el mundo tiene el derecho de regresar. Así que todo el mundo tiene que tomar, reflejar y decir, me voy o me quedo. Y si me voy, todo el mundo tiene el derecho de salir de su país y de regresar. Yo mismo vengo de una familia de inmigrantes. Mi papá se fue de la China, escapándose del comunismo. Y se fue a un país que se llama Cuba, donde nací yo. Y 10 años después, se fue de Cuba, otra vez escapándose del comunismo. Y yo no lo voy a decir a una persona, no quisiera que alguien me hubiese dicho, mi papá, no te vayas de la China, te van a maltratar en Cuba. Él le va a decir, váyase usted a la, yo no sé dónde, porque aquí la situación en China es muy mala. Así que nosotros no les queremos decir a un hondureño, no te vayas a los Estados Unidos o el trayectoria, porque te van a tratar muy mal. Todo el mundo tiene el derecho de salir y de regresar. Pero estamos aquí para concentrar a la gente por ahora en estos talleres que estamos haciendo de lo que estamos hablando en este programa. Las leyes migratorias, los retos, lo que te va a pasar si llegas a Estados Unidos. Y no es una decisión, es una decisión difícil. Todo el mundo tiene que poner de su parte. Creo yo que los Estados Unidos tenemos muchos problemas y tenemos que arreglar nuestros problemas. Hay mucha discriminación contra la comunidad africana americana, contra mujeres, tenemos muchos problemas. Y Honduras también tiene muchos problemas. Así que todo el mundo tiene que arreglar sus propios problemas y ayudar unos a otros también. Y el presupuesto de los Estados Unidos es mucho más grande que Honduras. Y creo que nosotros tenemos suficientes fondos para ayudar a Honduras, y Guatemala, y Kenia, y Tailandia, etc. Así que la raíz, la causa de la raíz por la cual la gente se va, son los problemas que ellos enfrentan en sus países de origen, en Jamaica, en China, en Honduras. Y hay que tratar de arreglar eso. Creo que la asistencia internacional puede ayudar con corrupción, ayudar a la policía profesional, profesionalizarse, mejorar las escuelas para que los niños aprendan, para que encuentren trabajos, todo eso. Y creo que un país tan grande como Canadá, los Estados Unidos, Suecia, la Unión Europea, puede dar una mano a países en vía de desarrollo. Así que todo el mundo tiene que poner de su parte. Y cuando todo se mejora en un país de origen, la gente no se va a ir, que es lo ideal. El nigeriano en Nigeria, el etiopiano en Etiopía, el hondureño en Honduras, y el americano en Estados Unidos. Muchas personas, blanca y negra, en los Estados Unidos se quieren ir. Especialmente minorías, minorías raciales y étnicas. Los latinos no tenemos... La vida es un poco difícil. El africano-americano la vida es difícil. Mujeres no ganan en sueldo, no ganan igual que los hombres. Me imagino que es igual aquí en Honduras. Así que todo el mundo tiene que... Todos los países tienen que mejorar. Y algunos países tienen más problemas que otros. Y hemos visto que los problemas... Que si arreglamos la causa de los problemas en Honduras, quizás los hondureños se quedan. O los mexicanos se quedan, o los guatemaltecos se quedan en Guatemala. Bueno, Fernando y Adam, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir en este proceso. Estamos desarrollando diferentes talleres. Justamente ayer estuvimos en Choluteca, en el Centro Regional del Litoral Pacífico. Mañana viernes estamos aquí en Tegucigalpa, en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Democracia, Paz y Seguridad, en el IUDPAS. A las 8 de la mañana, como taller. El lunes estamos en Comayagua, en la Alcaldía Municipal de Comayagua. Y el martes estamos en San Pedro Sula, en la mañana en el Centro Cultural San Pedrano, y en la tarde en UNITEC. Entonces, invitamos a todos los televidentes a participar en estos talleres para que conozcamos más sobre el tema de las leyes inmigratorias en Estados Unidos. Y también a seguirnos por el canal de UTV y los esperamos nuevamente en nuestro programa. ¡Gracias!